¡Suscríbete! Montoya lideró en 74 de las 90 vueltas al circuito y le dio a la escudería en Hanganasi apenas su tercera victoria de la temporada. Ya era hora, perdimos muchas carreras, dejamos escapar otras y se había vuelto en algo frustrante. Manifestó un satisfecho Juan Pablo Montoya tras ocupar el primer lugar del podio.